Una joven que acompaña a su pareja a un fin de semana de cacería junto a dos amigos termina sufriendo un ataque por el cual los tres tipos deciden acabar con ella, aunque finalmente la chica logra sobrevivir para darle su merecido castigo. Por eso hoy, ¡Venganza Siniestra! Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, ¡comenzamos! La película empieza con la llegada de un helicóptero hasta una casa en el medio del desierto y entonces nuestra protagonista Jen comienza a recorrer el sitio mientras su novio Richard recibe un obsequio de bienvenida y luego vemos que la pareja no pierde el tiempo para pasar un buen momento. Así que después de hablar con su esposa, el hombre regresa junto a Jen para volver a hacer cositas y al día siguiente nuestra protagonista anda como si nada en paños menores por la casa hasta que de repente nota la llegada de unos tipos que resultaron ser los amigos de su amante. La cuestión es que Richard no esperaba la llegada de sus amigos tan temprano y por eso tiene que presentarles a su amante secreta a sus amigos y luego la chica decide alejarse bajo la atenta mirada de los tipos mientras el dueño de la casa les aclara que ella se iba a marchar al día siguiente. Más tarde Jen comienza a socializar con el barbudo Stan mientras el que se llamaba Dimitri no dejaba de observarla como un baboso y en eso su amante le pide que se encargue de guardar en la casa una hierba muy peligrosa aunque al final la chica decide guardárselo para ella misma. Acto seguido nuestra protagonista practica sus pasos prohibidos junto a Stan sin que su amante muestre una pizca de celos y al día siguiente la chica se reúne a desayunar junto al barbudo quien enseguida comienza a actuar como un baboso aprovechando que ellos dos estaban a solas. En eso Jen decide alejarse por estar cansada de sentirse tan observada pero igualmente el barbudo no parece entender que la chica no quiere tenerlo cerca cuando invade su habitación sin permiso y entonces Jen se ve obligada a explicarle a su acosador que no era de su tipo. Aunque Stan estaba muy confundido al creer que el baile de nuestra protagonista fue a propósito para provocarlo y por eso comienza a sobrepasarse hasta que su amigo lo interrumpe en el peor momento pero en lugar de ayudar a la chica el tipo decide darse un chapuzón mientras ella vive un espantoso momento. Al rato Richard regresa a la casa para enterarse de lo ocurrido y entonces él se acerca a consolar a su amante para luego regañar a su amigo depravado mientras ella se dormía pero cuando la chica vuelve a despertarse enseguida descubre que el hombre había decidido comprarle su silencio. Por eso Jen amenaza a su amante de hablar con su esposa mientras el hombre decide callarla de una manera violenta y entonces la chica comienza a correr descalza por el desierto mientras los tipos la perseguían hasta que ella se detiene al estar acorralada entre la espada y la pared. Así que para evitar una tragedia Richard toma el teléfono de su amigo para que ella regrese a su casa pero en realidad el hombre estaba fingiendo ya que enseguida se saca de encima a su amante de una manera brutal y por eso les explica a sus amigos que esa era la mejor manera de evitar caer en prisión. Entonces el asesino se encarga de quemar toda la evidencia que pueden criminarlos al mismo tiempo que él y sus amigos se preparan para salir de cacería y luego de conversar con su esposa el hombre comienza a fingir que su amante nunca estuvo en la casa. La cuestión es que gracias a un inexplicable milagro resulta que Jen seguía con vida aunque estaba a punto de convertirse en el alimento de las hormigas y en eso la chica tiene la lúcida idea de recuperar su mechero a pesar de que estaba al borde de la muerte mientras soportaba un inmenso dolor. Al mismo tiempo que nuestra protagonista culminaba su plan para bajarse del árbol por otro lado el grupo de Richard se estaba acercando al mismo sitio a bordo de unos vehículos muy ruidosos y por eso ella se apresura para ocultarse antes de que sus agresores la descubran. Pero después de arrastrarse desesperadamente por la arena al final Jen logra salirse con la suya mientras los tipos descubren que estaban en problemas y aunque Stan le pide a su amigo que reflexione antes de que sea tarde por su parte Richard le dejan claro que debían asegurarse de eliminarla. Más tarde los tipos aparecen en el sitio donde estaba la chica para descubrir que ella no podía estar demasiado lejos y en eso Dimitri encuentra un rastro de sangre el cual los tres malnacidos deciden seguir hasta que terminan llegando al borde de una laguna. Entonces Richard y Dimitri acuerdan separarse para rodear el lago mientras el barbudo planeaba quedarse esperando por si la chica volvía a aparecer aunque en realidad el tipo parece haber tomado esa decisión para disfrutar de la calefacción dentro de su cómoda camioneta. Por su parte Jen se apresura a esconderse antes de que la encuentre el conductor del cuatriciclo y luego de ver que ya se encontraba a salvo ella se acerca con el sigilo de los felinos justo detrás del tipo para amenazarlo con su rifle aunque enseguida la chica descubre que él no era tan estúpido como parecía. Así que cuando Dimitri les avisa a sus amigos que logró localizarla en eso el barbudo celebra el triunfo con música de The Weekend al mismo tiempo que la vida de la chica se encontraba en peligro hasta que en un momento ella aprovecha una distracción de su agresor para herirlo letalmente. Acto seguido Jen se asegura de que el tipo no vuelva a perder de vista su cuchillo para terminar logrando que Dimitri se sumerja sin vida en la laguna y entonces ella intenta escaparse a través de la oscuridad del desierto hasta que en un momento su vehículo se queda sin gasolina. Por eso nuestro protagonista busca refugio en una caverna para protegerse del frío y luego ella encuentra entre los objetos de Dimitri algo que servía para calmar su sed aunque enseguida comienza a lamentarse después de notar que su hermoso vientre quedó arruinado para siempre. En eso Jen recuerda que todavía llevaba la hierba especial y entonces ella decide darle una probadita para descubrir que tiene un pésimo sabor pero de inmediato la chica vuelve a tomarlo a pesar de que se le cayó en el suelo y por eso ya comenzaba a sentir los efectos inmediatos. Así que mientras nuestra protagonista volvía a preparar el rifle para asegurarse de no cometer el mismo error de antes, en eso ella comienza a asustarse después de escuchar una música muy ruidosa que no se sabía de dónde salía hasta que en un momento la chica se inspira para hacer un art attack con la lata de cerveza. Acto seguido Jen aprovecha que era incapaz de sentir dolor físico gracias a los efectos de la hierba y enseguida comienza a sanarse la herida como si de repente hubiese obtenido los conocimientos médicos necesarios para hacerlo hasta que de repente ella pierde el conocimiento. Por otro lado Stan se despierta gracias a una broma pesada de su amigo y entonces el barbudo sale a vaciar su vejiga molestando a una inocente arañita para luego lavarse el rostro en la laguna pero de repente el tipo recibe una macabra sorpresa por la cual termina regresando asustado a su camioneta. Y al mismo tiempo que el barbudo seguía pataleando por su parte Richard se estaba encargando del cuerpo hasta que se acerca al dueño de la camioneta para pedir su ayuda y entonces Stan sale de su vehículo de mala gana para dar una mano mientras culpaba al novio de Jen por meterlos en problemas. Así que después de deshacerse definitivamente de los restos de Dimitri en eso los tipos se preparan para seguir la búsqueda hasta que de repente Richard le aplica un doloroso castigo al barbudo ya que en realidad Stan era el verdadero culpable de todo al haber hecho cosas inapropiadas con la chica. En eso Jen recupera conocimiento para descubrir que su barriga no había quedado tan mal después de todo aunque enseguida la chica queda atrapada en una cadena de pesadillas por culpa de la hierba pero después de conocer la forma animal de su espíritu guía ella termina regresando a la realidad. Entonces nuestra protagonista vuelve a prepararse con todo lo necesario para continuar con la cacería de sus agresores y por eso ella camina hasta la cima de una colina para tener una vista privilegiada de todo el desierto al igual que un águila buscando sus presas. Por otro lado los tipos encuentran el cuatriciclo de Dimitri y entonces Richard le explica al barbudo que debían separarse para hallarla rápidamente y luego Stan tomó un espejo para revisar su herida sin sospechar que de esa manera estaba delatando su posición. Así que mientras el barbudo conducía a través de unos barrancos por su parte Jen le seguía el paso a pesar de andar caminando y luego de descubrir que su camioneta necesitaba combustible el tipo se detiene para hacer una parada técnica al mismo tiempo que la chica se prepara para dar el golpe final. Pero por culpa de su pésimo pulso nuestra protagonista apenas consigue tener al tipo bajo la mira hasta que en un momento Stan casi la descubre y aunque la chica por fin logra herirlo gravemente cuando ella se acerca hasta el vehículo enseguida termina descubriendo que su presa seguía con vida. Entonces Jen comienza a perseguirlo siguiendo el rastro de sangre mientras el barbudo se desesperaba por huir como una rata cobarde pero después de que el tipo se quite los zapatos para atender su herida con el calcetín al final vemos que la cazadora es la que termina siendo cazada. Aunque afortunadamente la chica solo perdió una parte de su oreja quedando muy aturdida y por eso tiene la chance de escaparse hasta que de golpe nuestra protagonista deja en el camino una astuta trampa que termina siendo muy eficiente para detener al llorón de Stan. Así que después de presenciar otra escena que no es apta para las personas que se impresionan demasiado fácil, enseguida el barbudo logra recomponerse a pesar de haber perdido mucha sangre para regresar a su camioneta a la cual le cuesta hacer funcionar por culpa de su reciente herida. En eso Jen decide enfrentarse de frente al barbudo después de cansarse de huir y aunque parecía imposible asestarle un disparo a su agresor al final la chica demuestra tener una puntería y unos reflejos increíbles para darle su merecido castigo al depravado que comenzó con todo ese infierno. Por otro lado Richard se termina desesperando después de descubrir que el barbudo también había caído y entonces él termina regresando hasta su lujosa casa para darse un chapuzón para intentar quitarse la sensación de frustración de su cuerpo. Acto seguido el tipo entra a su casa para pedirle al conductor del helicóptero que lo pase a buscar lo más rápido posible y luego él se prepara para darse una ducha caliente después de mucho tiempo hasta que de repente escucha que alguien había invadido el sitio. Por eso Richard toma su arma para defenderse revisando todos los rincones de la casa al mismo tiempo que la cámara lo seguía como si estuviéramos en un videojuego en primera persona y entonces el tipo llega hasta su piscina para descubrir que al parecer todavía ha sido una falsa alarma. Pero al regresar a casa en eso vuelve a colocarse en alerta al notar que la televisión estaba encendida aunque de repente el tipo baja resignado su arma al darse cuenta que estaba completamente a merced de nuestra protagonista. Así que antes de que su agresor abra la boca enseguida Jen lo manda a volar con un disparo alejado de sus zonas vitales y acto seguido los examantes entablan un duelo de pistolas como los del viejo oeste hasta que en un momento el tipo comienza a arrastrarse por el suelo. Entonces nuestra protagonista entra de inmediato a la casa para rematar a su moribundo agresor mientras Richard le termina tendiendo una trampa mortal sin que ella tenga sospechas aunque afortunadamente el tipo termina delatando su posición por culpa de su herida. Pero cuando parecía que Jen estaba por rematar a su agresor en eso ella descubre que el tipo se había alejado de su vista y enseguida los examantes comienzan a buscarse por toda la casa cubierta de sangre mientras Richard decide contener su herida de manera improvisada. Así que luego de un tenso momento esperando el momento indicado para atacar al final Jen decide dar el primer golpe para luego salir a perseguir a su agresor y en eso ella se tropieza quedando a merced del tipo mientras él comete la estupidez de dejarla anoqueada en lugar de dispararle. Acto seguido Richard vuelve a desaprovechar la oportunidad de acabar con ella cuando toma a la chica para regañarla por no haberle hecho caso como si ella tuviera la culpa de todo lo ocurrido pero de repente nuestra protagonista logra sacárselo de encima después de atacarlo en la herida. Por su parte Jen no comete el mismo error del tipo cuando termina acabando definitivamente con su examante ante la mínima posibilidad y luego de salir victoriosa de su sangrienta cacería la chica se aleja de la casa para descubrir que ahora restaba encargarse del conductor del helicóptero. Eso fue Venganza Siniestra. Comenten que serio película les gustaría que resuma para los próximos videos.